¿Quieres empezar un blog o tener tu portafolio y no sabes por dónde empezar? Pues has llegado al momento indicado. Aquí, en este video, te contaré cómo puedes empezar. Lo primero es que vamos a utilizar Astro, una de las herramientas más populares que nos va a permitir sacarle la mayor de las ventajas. Centrado en el contenido, sumamente rápido, server-side render y grandes características que vamos a sacarle el máximo en esta ocasión. También te mostraré una plantilla que he creado y que te servirá para que puedas empezar y centrarte en lanzar tu blog o portafolio. Primeramente, el repositorio. Aquí se encuentra todo el código disponible para que puedas empezar. Pero antes de utilizarla y dar estos primeros pasos, ¿qué te parece si te cuento qué características incluye? Como te menciono, está pensada para hacer un blog. Un diseño minimalista que está centrado en la información, en presentarte y mostrar quién eres, qué haces y tus principales redes sociales. A su vez, las principales características de las cuales quiero centrarme, y como lo mencionaba, es un estilo minimalista. Está construido con Tailwind. Te va a ser muy fácil adaptarla o modificarla. Esta plantilla está 100 de 100 en Lighthouse. Es SEO-friendly a nivel de las URLs, de Love & Grab, entre otras características importantes para tu sitio web. Tienes soporte a el CIMA para que puedas indexar todas estas URLs. TWA Ready. Esto significa que totalmente puede ser instalada en una aplicación, en tu computadora, donde tú desees. Otra de las características que particularmente me gusta es Full Responsive. Se adapta totalmente a cualquier resolución. La probé en múltiples dispositivos para que no fallase. Android, iOS, tablet, computadoras. Y con esto garantizar que se puede consumir la información como debe de ser. Y una integración con YouTube para que puedas mostrar tus últimos videos si así lo quieres. Otro de los elementos es que también incluye un CLI para que puedas agregar nuevos blog posts desde la línea de comandos. Muy simple, amigable y fácil. Y como te puedes ver por acá, tenemos diferentes comandos, diferentes configuraciones que vas a tener que hacer. Pero mejor, ¿qué te parece si vamos directamente a clonar este proyecto? Verlo, ver que hay que poner atención y cómo vas a poderlo a desplegar. Lo primero es venir a clonar este repositorio. Vamos aquí en el apartado del botón verde donde dice Code y tenemos diferentes opciones, ya sea descargar un archivo zip o darle directamente aquí en la opción de HTTPS para clonarlo desde nuestra terminal. En mi caso, voy a copiar aquí y me voy a ir a mi terminal. Debo de posicionarme en mi entorno de desarrollo. Yo tengo un comando, el cual me mueve hacia esta carpeta y lo único que voy a hacer es darle git, es darle git clone y voy a pegar esta URL. Si yo quisiera cambiarle el nombre por defecto que tiene, lo puedes hacer pasando un siguiente elemento. En este caso, sería el nombre de tu blog. En mi caso, le voy a poner gndx.io, le damos enter y esto va a clonar todo lo que se encuentra en mi repositorio. Así que para ello, te vas a mover a la carpeta de este proyecto. Una vez dentro de ella, hay que instalar las dependencias y esto es muy simple, npm install. Y una vez que se instalan, vamos a entender cada particularidad que incluye y cómo vas a poder echarlo under. Dentro de mi Visual Studio Code, vamos a encontrar cada una de las características importantes de este recurso, partiendo por nuestro package JSON, donde nos vamos a dar cuenta de la información en particular, cómo está construido y otros elementos. Aquí lo importante es analizar los elementos de nuestros scripts, como un script de YouTube, que es conectarnos a la API de YouTube para obtener los últimos videos de un canal, en mi caso, de mi canal de YouTube. Pero si tú quisieras desactivarlo, lo puedes hacer. Entre otros elementos, las dependencias de desarrollo, las dependencias que requiere este proyecto, todo esto lo puedes adaptar, modificar, personalizar, según sea tu caso. Pero lo importante es encontrar los elementos clave, dónde se encuentra la información, cómo voy a crear mi blog. Como te mencionaba, Astro se centra en el contenido y nosotros nos vamos a enfocar en ello. Así que no vamos a conectarlo con ninguna base de datos, ninguna herramienta de terceros, sino que todo va a estar directamente dentro de este archivo. Aquí en el apartado blog vas a tener diferentes elementos de prueba que vas a poder analizar, pero aquí puedes ver la estructura base que requiere. El título, la descripción, la fecha, la imagen, la categoría, las etiquetas y el autor. Todos estos son ejemplos distintos del contenido, así como puede estar utilizándose dentro del mismo. Y cada uno de estos archivos representa una página o sección de tu sitio web. En el apartado de config vas a poder añadir cada uno de estos elementos clave, desde la información de tu sitio, los features si los quieres habilitar o no, como en el caso de YouTube, la metadata, quién es el autor, entre otros elementos como tus redes sociales, que en este caso vas a poder ver la información de cada uno de los emojis o íconos que representan cada una de estas mismas, así como también el menú de navegación. Todo esto es configurable dentro de estos archivos y una vez que tú los agregas, se replican en tu sitio con toda la información. Todo lo demás que tenemos como layouts son cada una de las bases del código, el cual está previamente descriptivo, tiene cada uno de los elementos, cada una de las secciones tiene sus opciones y bueno, como te menciono, puedes modificarlo, adaptarlo, cambiarlo o hacer lo que te parezca para presentar tu blog. Como te menciono, esta plantilla es totalmente open source. Así que aquí ya tienes cada uno de los elementos, tómate tu tiempo, analiza cada uno de estos recursos para que puedas entender cómo está construido, qué elementos clave son y cómo puedes empezar a darle pasos a tu página web. Cabe mencionar que esta plantilla no utiliza ni React, ni Vue, ni Svel, ningún framework o librería, sino que utiliza directamente Astro. Cada una de las secciones que está construida cumple con este estándar, el cual como puedes ver, tiene una estructura muy amigable, ya que implementa GSX, pero también sigue siendo HTML, CSS y la lógica separada para que uno pueda darle seguimiento a cada uno de estos elementos. Si quisieras crear una página nueva, lo único que tienes que hacer es crear un archivo nuevo directamente aquí en la sección de Pages, dentro ponerle el nombre y con eso vas a poder crear las secciones que tú quieras. La verdad es que aprender Astro no es nada difícil y si quieres aprender un poco más y guiarte y entender cómo funciona, te dejo un curso que tengo en Platzi para que puedas aprender, jugar un poco más y entender todas las ventajas y características que tiene esta herramienta. Una vez que ya has entendido cada uno de estos elementos, que los puedes editar, manipular, etcétera, etcétera, ha llegado el momento de que lo probemos y que veamos cómo funciona. Así que nuevamente en mi terminal voy a ejecutar el comando npm run dev. Esto me va a habilitar mi entorno de desarrollo local, el cual voy a traer directamente copiando esta URL y en mi navegador abriéndola. Aquí vamos a tener este entorno de desarrollo local donde puedes ver que ya tienes tu sitio funcional, cumple con las características, tiene todos sus artículos, tiene Transition API que permite que se vean estas animaciones elegantes, puedes agregar tus páginas como el About, las etiquetas están en una nube de estas mismas, las categorías también mostradas para que puedan ser elegidas y como puedes ver, puedes personalizar el apartado del Hero donde se centra en ti, en este caso como portafolio. Con esto vas a poder hacer los cambios pertinentes de logo, imagen, avatar, descripción y el contenido para que puedas tener tu blog. Es simple, amigable, fácil de configurar y lo único que tienes que hacer es jugar un poco, adaptarlo, entenderlo y desplegarlo. ¿Dónde lo puedes desplegar? Pues esto es muy simple, ya que lo puedes enviar a GitHub Page, a Vercel o a Clover Pages. Ambos funcionan sin ningún problema, todos están listos y disponibles para recibir este sitio y lo mejor de todo es que gracias a Astro se prepara a archivos estáticos, eliminando todo el JavaScript que pueda contener y llevándolo al mínimo. De esta forma vas a centrarte en el contenido, en crear nuevos artículos y con esto, como te menciono, poder construir tu contenido, tu blog, tu portafolio, adaptarlo, personalizarlo y gradualmente añadir nuevos features o características. ¿Qué te parece si te muestro cómo funciona el apartado de crear un nuevo artículo? Para esto voy a matar lo que vendría siendo el entorno de desarrollo local y voy a ejecutar uno de los comandos que se encuentra npm rom new post. Al darle yo enter me va a dar la opción de elegir el título que este mismo va a tener. Así que le voy a poner hola mundo, le voy a dar entre y me ha creado una nueva entrada con la fecha, con la información pertinente y nuevamente si yo le doy code me va a abrir mi editor, voy a content blog y aquí puedo ver que ya tengo lo que sería una entrada la cual puedo empezar a editar si quieres puedes utilizar un recurso o plugin de markdown el cual aquí puedo activar markdown editor y yo puedo empezar aquí a construir mi información para que yo pueda verlo visiblemente poner un h1 h2 y esto va a ser mucho más fácil de crear mi contenido desde Visual Studio Code. Una vez que he creado esta entrada lo único que tengo que hacer es subir cambios a mi repositorio y con eso ya tengo mi blog o una actualización todo va a ser manejado desde el código no tienes que conectarlo a ningún lado y con esto puedes empezar a crear tu blog así que así es como está construido gndx.dev esta plantilla está totalmente disponible para que puedas adaptarla modificarla o si encuentras algo que podamos mejorarla te invito a que dejes un pull request mandes tus mejoras al repositorio principal el cual también vas a encontrar aquí abajo en la caja de comentarios espero te guste esta plantilla este recurso le puedas sacar el mayor de los provechos cuéntame que le faltaría que le agregarías y que podemos seguir hablando acerca de Astro y que nos vemos y que nos vemos